Muy buenas noches, yo soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Las condiciones atmosféricas del territorio dominicano seguirán bajo la influencia de una vaguada y mantiene un alto contenido de humedad e inestabilidad. Para mañana martes, la vaguada continuará incidiendo sobre nuestra área de pronósticos, generando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento durante la tarde hasta primeras horas de la noche en poblados de las regiones sureste, noroeste, norte y cordillera central. En cuanto a las temperaturas, estarán agradables durante la noche y madrugada, de manera especial hacia zona montañosa y sus valles. Eso resume el informe meteorológico. Le recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias R.